Hemos dicho basta, he echado a andar, la sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad, levantar cabeza y no mirar... Nosotros basamos el conflicto actual en base al modelo neoliberal implementado en nuestro país, el cual ha generado desigualdades y abusos hacia toda nuestra población y esto ha generado también el descontento debido a la constitución que tenemos actualmente, la cual fue realizada en una dictadura militar, lo cual pasa a llevar todos nuestros derechos como ciudadanos. Las consecuencias que ha generado este malestar, tenemos la vulneración de los derechos humanos, que hemos visto todos los días en nuestra población, la violencia por parte de un Estado que se ha mostrado como un Estado terrorista, donde no se ha logrado controlar a las fuerzas armadas, a los carabineros, la inhumanidad que ha mostrado el gobierno a través de su silencio, avalando toda esta violencia, donde tenemos jóvenes hoy en día mutilados, torturados, lo cual no corresponde a un Estado de democracia, la manipulación por parte de los medios de comunicación que no dejan ver y normalizan la violencia, y los robos por parte de los empresarios y políticos, la cual es mucho mayor que la destrucción material que se ha generado estos días, la provocación que generan los carabineros y las fuerzas militares, los cuales potencian, que son potenciados también por el silencio y que hacen que las marchas que hoy en día la población hace pacífica, ellos generan este descontrol y es una forma de avalar también la violencia que generan. Y también hubo un punto que creo que es muy importante tocar, que son los chicos que sí generan destrucciones materiales, son los chicos que la tele hace ver como vandalismo, sin embargo ellos son el fruto de la desigualdad y la marginación de toda una vida debido al modelo neoliberal implementado en nuestro país. Son la consecuencia del sufrimiento que hasta el día de hoy son los que más reprimen y de manera violenta por parte del Estado, lo vimos ayer y antes de ayer en las poblaciones, que son los más reprimidos, los más violentados, y eso continúa. ¿Y cómo es posible avanzar en una mayor justicia social? Bueno, oportunidades de unidad y empatía es lo que más podemos rescatar, espacios donde se han abierto encuentros ciudadanos, y decíamos cómo poder participar de una u otra manera, es importante desde nuestra posibilidad participar siempre, a través de las redes sociales, los cabildos, las asambleas, los encuentros comunitarios y espacios como estos, dentro de nuestros lugares de trabajo, participar siempre desde nuestra posibilidad. Eso es como un resumen a lo que llegamos. Gracias. Agradezco por el maravilloso cívico.